Buenas patitos y Charmillions, aquí nuevamente Char, en un nuevo video, y como están viendo, hoy jugaré papás frizería deluxe. Sé que Víctor había estado desarrollando una serie de los juegos papás, con uso del elocuento, y se supone que ya tenía 3 episodios, el de papás pancaquería, papás cluquería, y papás pastaría. Pero, lastimosamente, perdió las grabaciones de aquellos juegos, aunque solo recuperó uno. Así que posiblemente, toque primero que Víctor grave nuevamente los otros papás, junto al nuevo que salió, el paletería. Pero bueno, por mi parte, jugaré de forma casual, como aquella ocasión que jugué Roblox nuevamente. Oh, este remake, tiene una versión extendida de la historia de como terminamos trabajando en el establecimiento tropical. Mostrando que es buen lugar para el trabajo. Lo curioso es saber, que el cabronazo de Papa Luis, se fue de vacaciones, y a nosotros nos pasó a dejar todo el trabajo pesado, cuando en la guía de trabajo, indican que es el trabajo más relajante de todos. Siempre me dio risa como Papa Luis se salía con la suya. Bueno, primer día, espero hacer bien todo en el tutorial. Digo, es el tutorial, dudo mucho que la llegue a fregar en este día. Si lo hiciera, ya sería el colmo. Buenas estimado trabajador de frappes. Me gustaría ordenar uno que sea de fresa con trozos de fresa, que esté en término medio, que tenga crema batida, sirrope de chocolate, chispas de colores, y tres cerezas como decoración. Entendido distinguida persona, ahorita se lo preparo. Bien, saque bastante bien las medidas de los ingredientes, así que, seguro saldrá bien la calificación de esta estación. Ahora, toca esperar a que se bata en término medio. Lo bueno es que los tutoriales es rápido esta etapa. A partir del día 2, es a un ritmo lento, y solo aceleras y compro mejoras. Bueno, ahora toca añadir la crema batida, el sirope de chocolate, las chispas de colores, y las tres cerezas que decoran de forma espléndida este frappé. Estimada cliente, aquí está su pedido. Oh Dios mío, esto se ve genial, muchísimas gracias y toma, 4 dólares con 90 centavos de propina. Jeje, no hay de qué, vuelva pronto. Ahora toca a mi segundo cliente, y último del día. Hola, me podría preparar un frappé, de chocolate, con trozos de chocolates rellenos, que esté en término medio, con crema de chocolate, sirope de chocolate, una cereza en el centro, y dos galletas crimeo por favor. Entendido estimado cliente, ahorita le tengo su pedido listo. Ok, a repetir los pasos. Preparación del frappé, batido en término medio, crema para batir sabor chocolate, sirope de chocolate, la cereza central con dos galletas crimeo a los lados. Listo señor, aquí tengo su pedido. Oh muchísimas gracias, se ve delicioso, te dejo 4 dólares con 90 centavos de propina. Bueno, lo bueno es que no me fue nada mal en mi primer día de trabajo. Esperemos en el segundo me vaya muchísimo mejor. Oh, hoy toca minijuegos. Veamos, es el de disparo. Venga, me apunto, seguro lo gano a la primera. G, bicho y hecho, lo gané a la primera. Bueno, jugaré otras dos rondas, para aprovechar mis tickets. Aparte de que es uno de mis minijuegos favoritos. Bueno, este lo gané, pero fallé dos tiros. Bueno, al menos logre ganarme un premio. Venga, este si logre dar a todos los disparos. Esto demuestra que tengo algo de experiencia. En fin, toca irnos al día 2 de mi trabajo. Espero me vaya bien este día. Buenos días señorita, ¿qué se le ofrece? Hola. ¿Me puedes preparar un frappé con sabor a bebida tropical, con trozos de frutilla, crema batida, sirope de frutos, y tres cerezas de decorativo? Claro que sí señorita, en un momento tengo su pedido. Ok, al parecer hoy recibí nuevos ingredientes, así que toca preparar bien mis próximos frappés, debido a que se me informa que hoy tengo más clientela que el día anterior. Buenos días señor, ¿qué le puedo servir? Hola, ¿me puedes preparar un frappé con sabor a chocolate, trozos de galletas crimeo, en término medio, con crema batida de chocolate, sirope de chocolate blanco, cacahuates, y una cereza por favor? Entendido señor, en un momento tendré su pedido. Ok, ahora tengo este pedido, espero no descuidar el de la chica, porque no quisiera que espere tiempo extra por cometer errores. Listo, hora de decorar el frappé de la chica, aunque, oh buenas tardes, ¿qué se le ofrece señorita? Hola, ¿me puedes preparar un frappé de banana, con trozos de pastel, en término medio, crema batida, cacahuates, una galleta y una banana de decoración por favor? Entendido señorita, ahorita se lo tengo listo. Ok, dejo este batiéndose, y estaré preparando el de la otra chica, y el del señor. Listo, aquí tiene su pedido señorita. Oh genial, gracias, te dejo 4 dólares con 90 centavos. Muchas gracias a usted por escoger papás fricería, vuelva pronto. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches señor, ¿en qué le puedo servir? Buenas, ¿me puedes preparar un frappé, de banana, con trozos de pastel, término medio, crema batida sabro fresa, cacahuates, dulces tropicales, dos bananas a los lados, y una cereza en el centro por favor? Entendido señor, ahorita se lo preparo. Disculpe la demora señor, aquí le entrego su pedido. Oh, muchísimas gracias, te dejo 4 dólares con 70 centavos. Muchas gracias a usted, vuelva pronto. Disculpe mi demora señorita, aquí está su frappé. Oh, se ve delicioso, gracias joven, te dejo 4 dólares con 90 centavos de propina, que pase bonita noche. Igualmente señorita, linda noche. Genial, ya solo queda un pedido del joven, y así ya poder acabar mi jornada de hoy. ¡Mire señor! Aquí tiene su pedido, espero le guste. Oh, muchísimas gracias, te dejo 4 dólares con 70 joven, que pases linda noche. Igualmente don, bonita noche. Que chido, acabe mi día bastante bien. Bueno patitos y charmillions, hasta aquí llega este video, así que, espero lo hayan disfrutado, y si fue así, dejen su poderoso charlight, para así, subir más contenido así, a este rinconcito. Ahora, les dejo el desafío de, ¿vieron a mi buen ahuido, el slowpoke escondido? Si lo vieron, dejen el minuto donde aparece, en un comentario. Por mi parte es todo, y nos veremos en una próxima ocasión, hasta luego. ¡Gracias!